...y fueron los capitanes de la prueba de exteriores. En dos equipos tuvieron que cocinar para el elenco del musical Pili Elliot, un reto reinado por el caos. ¡Que saquen el pescado ya! ¡Oye, ¿qué pasa aquí? ¡Jordi! Quiero las 25 perluzas. Ya no hay ni chips ni guisantes. Esto es un drama. Vamos emplatando, no paramos. Os estoy viendo y me estoy poniendo enferma. El postre está fatal. A ver, se empezó mal desde el principio. El descontrol llevó al equipo del extorero a la prueba de eliminación. En la que tenían que reproducir distintos...